¡Suscríbete al canal! ¡Avanzando! ¡Estoy yendo! ¡Olvida eso! ¡En marcha! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Tienes que ponerte de pie! ¡En movimiento! ¡Estoy muerto! ¡Vehículo enemigo! ¡Hey! Olviden eso último ¡Vehículo ligero aquí! Olviden eso último ¡Tengo movimiento! ¡Vehículo ligero aquí! ¡Avanzando! ¡Gas acercándose! ¡Reubicando zona segura! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡Gas acercándose! ¡Reubicando zona segura! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡Se ve el piloto! ¡Se ve el piloto! ¡Se ve el piloto! ¡Contacto enemigo! ¡Estoy yendo! ¡Estoy yendo! El gas está avanzando Ubicación marcada ¡Voy! Estamos en la zona segura ¡Atentos al enemigo! ¡Avanzando! ¡Vamos para allá! Yo voy ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ponte de pie! ¡Vendedor aquí por si necesitan equipamiento! ¡Vamos! 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 ¡Avanzando! ¡Contacto! ¡Enemigos detectados! ¡Estamos aquí! ¡Contacto! ¡Contacto! ¡En movimiento! ¡En marcha! ¡Olviden eso último! ¡Enemigos en la zona! ¡Olviden eso último! ¡Enemigos en la zona! ¡En movimiento! ¡Gas acercándose! ¡Vean la nueva zona segura! ¡Enemigo! ¡Contacto! ¡Entendido! ¡En movimiento! ¡Olviden eso último! ¡Olviden eso último! ¡Contacto! ¡En la zona! ¡Entendido! ¡Vamos hacia allá! ¡Me equivoqué! ¡El gas está avanzando! ¡Vamos hacia allá! ¡Vamos hacia allá! ¡Me equivoqué! ¡Contacto! ¡Estamos en el círculo! ¡Prepárense! ¡Aquí vienen! ¡En marcha! ¡Justo ahí! ¡En movimiento! ¡En movimiento! ¡Entendido! ¡Justo ahí! ¡Justo ahí! ¡En movimiento! ¡En movimiento! ¡Tengo movimiento! ¡Tengo movimiento! ¡Estoy encendido! ¡En movimiento! ¡Sí! ¡Yo iré! ¡En movimiento! ¡En movimiento! ¡Está en la zona! La pelea terminó Ahora es un pueblo fantasma Gas aproximándose Zona segura reubicada Entrega de armamento Se dirige hacia allá Hostiles entrando al área Vigilen el cielo ¡Contacto! Ahí viene el gas Estamos en el círculo Prepárense, aquí vienen ¡Te tengo! ¡Madre Dios! ¡Bien! ¡Contacto! Solo quedan 10 Vean la nueva zona segura Aquí hay blindaje corporal ¡Vamos hacia allá! ¡Tengo un paquete de ayuda! ¡Estás perdiendo terreno! Estamos en la zona segura Atentos al enemigo ¡Hacia acá! ¡Va una aturdidora! ¡Va! ¡En movimiento! ¡En movimiento! ¡En movimiento! ¡Gas aproximándose ¡Marcando nueva zona segura! ¡Gas aproximándose! ¡Marcando nueva zona segura! Aquí hay blindaje corporal Aquí hay blindaje corporal Está acercándose Estamos en el círculo Prepárense, aquí vienen Iré por aquí En movimiento ¡Contacto! Aquí, yo voy ¡Uno menos! ¡Contacto!